Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas las que estáis presentes hoy aquí. Empecéis antes a María que guiaba el acto, y la guiaba como siempre, María, muchísimas gracias. Decía que el acto de hoy era un acto molesto, pero creo que se parece que es un acto sincero y emotivo. Nosotros siempre intentamos adornar el acto por lo mejor que tenemos, y adornarlo hoy con mi buen amigo Víctor, con ese magnífico kimono, con el empleo del ayuntamiento de Fola Aguilar, pues quiero que sepáis que es una de las mejores cosas que podríamos ofrecer. Víctor es un campeón, un campeón deportivo, que ha conseguido no solamente logros deportivos, sino logros personales y también logros a esta ciudad. Ha participado muy de lleno para que seamos ciudad europea del deporte, y no hay más que ver que nos has callado a todos, nos has dejado en silencio, y no hay más que ver también la cara de la mujer de tu padre y de tu madre, que cada vez que os veo me mantiene esa vida. Quería deciros que efectivamente es un acto sincero y emotivo porque representáis mucho. Yo cuando hablamos del acto de hoy, me contaban que lo hacemos en el decimoprimer año que ya celebramos este homenaje, 11 años ya reconociendo a aquellos profesores y profesoras, maestros y maestras, que habéis ejercido vuestra profesión en Fuenlabrada, pues creo que es muy importante, en esa trayectoria incluso he tenido la oportunidad de homenajear como teniente de alcalde, pues incluso a profesores míos, me he encontrado para que veáis, lo digo para haceros notar mis veinticocos años. Esto lo que voy a significar es que la vida sigue, yo creo que es muy importante el que siga y que sigamos viéndonos todos. Nosotros decía antes Isidoro que teníamos la protección al estudiante, a los alumnos, el mayor de toda España, yo creo que para nosotros es un orgullo, yo creo que es un orgullo de ciudad, no es un orgullo de si tu hijo la tiene o no la tiene, o de si eres mayor y no tienes hijos. Yo creo que a un vecino o vecina le enorgullece que su ciudad haga cosas importantes, y cosas importantes son ganar medallas, pero también son apostar por aquellos que tengan igualdad de oportunidades en un ámbito donde somos una ciudad de trabajadores y trabajadoras. Por eso quiero deciros que eso es muy importante, pero si no va acompañado de una gran, grandísima labor que hacéis los docentes, que hacéis lo que habéis hecho, los maestros y las maestras, pues no sería tan importante, no creo, y a nadie le sobra, y estoy seguro de que todos lo entendéis que lo más querido que podemos tener, pues es un hijo o una hija, entonces vosotros habéis tenido aquellas personas más queridas dentro de sus familias, con lo cual quiero que sepáis que habéis hecho una labor extraordinaria, porque es un trabajo vocacional, es un trabajo de que esto o te gusta o te gusta, no hay otra forma de entender, yo creo, la enseñanza, porque tiene sus momentos, tiene muchos momentos alegres, pero también tiene sus momentos de, bueno, pues de persistencia, de intentar conseguir que lleguen a los retos que se marcan, y eso al final es un trabajo duro, ¿no? Estamos trabajando, estáis trabajando, habéis trabajado con chicos y chicas jóvenes, jóvenes, relativamente jóvenes, y creo que eso no solamente es muy importante para nuestra ciudad, sino que también es, tiene su complicación. Yo recuerdo que, sabéis que este es mi segundo homenaje a los profesores que os jubiláis, llevo solamente, no llevo dos años todavía a la calle, pero en el primero recuerdo que, bueno, producto de cómo cada vez que habla, por muchas veces que lo haga, siempre o comete errores, por eso confieso que se puede llegar a tener nervioso, ¿no? Y recuerdo que en alguna ocasión dije que ibais a pasar la mejor vida, esta vez no lo diré, porque me quedó claro que había pegado el resbalón, pero sí que espero que no paséis la mejor vida, sino que, bueno, pues que disfrutéis, yo creo que habéis pasado toda una etapa de trabajo, de profesión dedicada a los demás, y probablemente estáis en un momento en el que tenéis que dedicaros a vosotros, a vuestras familias, y a eso os invito, ¿no? A eso os invito a que le echéis tiempo a aquellas personas que os quieren, que seguro que le habéis robado también esos momentos, dedicados a vuestra profesión que tan dignamente y tan honrosamente habéis desarrollado a lo largo de vuestra vida profesional. Yo no quiero seguir porque al final se me cae la lágrima como el padre de Víctor viendo a Víctor. Pero sí que creo, quiero que sepáis que, pero en todo el que fue la grada, lo veáis como un aliado en esa, no solamente en vuestra trayectoria profesional, sino también en vuestra trayectoria de después, en vuestra jubilación, pues que sepáis que estamos aquí, y que nosotros siempre hemos reconocido a aquellas personas que han contribuido a enriquecer la ciudad, y vosotros habéis sido un exponente muy importante para este municipio, en los momentos malos y en los momentos buenos. Así que muchísimas gracias en nombre de 200.000 habitantes que represento como alcaldía. Muchísimas gracias. Gracias.